Un dispositivo de estas características pues implica a muchas personas que deben de estar todas coordinadas para poder dar respuesta a las necesidades de seguridad. Muchas gracias por todo su trabajo en este evento desde hace más de un año y medio. Un evento entre UEFA y el Estado español, con todas las administraciones implicadas, tanto el Estado como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Este partido entre el Tottenham y el Liverpool está declarado como un partido de alto riesgo. Y eso, unido a la situación de alerta 4 antiterrorista, con la serie de medidas que implica, supone haber establecido un importante dispositivo de seguridad que no solamente se limita a la ciudad de Madrid, sino que se ha ampliado a todo el territorio nacional. Además de la previsión de asistencia de personas desde el Reino Unido, que está estimada ahora mismo en casi 17.000 seguidores de cada uno de los equipos, que son las entradas facilitadas por la UEFA a cada club, también se espera que haya aficionados que acudan al partido desde diferentes puntos de España, en especial desde Benidorm, Islas Canarias, la Costa del Sol y las Islas Baleares. Se prevé que haya seguidores también de ambos equipos que acudan a Madrid sin entrada. El Estadio Wanda Metropolitano puede albergar alrededor de 67.820 espectadores. Y en este tipo de encuentros es muy importante la separación entre aficiones que estarán situadas en ambos fondos del estadio. La del Tottenham se ubicará en el fondo norte y la del Liverpool en el fondo sur. Los laterales del estadio estarán ocupados por el resto de la afición. Esto supone que desde su misma llegada en el aeropuerto están previstos dispositivos que van a favorecer la organización y la seguridad. Todas las entidades implicadas, el aeropuerto, el metro, el AMT, Renfe, Adip, se han implicado en conseguir reforzar los dispositivos y reforzar todos los servicios para que esta llegada de aficionados se lleve a cabo del modo adecuado. Hay más de 4.200 efectivos, pero por supuesto luego hay que añadirle también todos los efectivos de Policía Municipal, Guardia Civil, SAMUR, Protección Civil, Bomberos... Es decir, que es un pedazo dispositivo de seguridad a todos los niveles. El dispositivo de la Policía Nacional estará integrado por agentes de la Policía Nacional con sus respectivas unidades de prevención policial, las UIPs, brigadas móviles, motos, caballería, unidades de prevención y reacción, guías caninos, subsuelo, radios, patrullas, helicópteros y miembros de la Oficina Nacional de Deportes, Guardia Civil de Tráfico, también participará Policía Municipal de Madrid, vigilantes de seguridad privada del estadio y auxiliares que contribuirán también a mantener todo el dispositivo. Para ello se crean las zonas de aficionados o fanzones para los seguidores. Son zonas donde ambos equipos van a encontrar espacios, carpas, zonas de relax, talleres, actividades y atracciones diversas que podrán disfrutar antes del partido. Y hasta unas horas antes, en las que ya justamente ahí se les cerrarán y se les pedirá que se vayan dirigiendo con tiempo suficiente hacia el estadio. La fanzone del Tottenham será en la plaza de Colón, pudiendo desplazarse los aficionados tanto a la zona del festival como al estadio por la línea 5 de metro y facilitando el acceso desde allí hasta el fondo norte, que es la ubicación que tienen los aficionados de este equipo. Por otra parte, en el caso del Liverpool, la fanzone será en plaza de Felipe II, desplazándose tanto a la zona festival como al estadio por la línea 2 de metro. Porque así se les facilita el acceso al fondo sur, que es justamente donde estarán los aficionados del Liverpool. Están en la zona de control ubicadas en las inmediaciones del estadio y ahí se podrá acceder a partir de las 5, hora en la que empezarán a pasar esos anillos de seguridad. La apertura de las puertas del estadio no será hasta las 6 de la tarde, pero estaría bien que fueran con tiempo para que fueran pasando los controles. Los controles de seguridad son exhaustivos y en ello se va a revisar que las personas no lleven en bolsos, en mochilas, objetos prohibidos y la policía debe controlar que eso no se produzca, claro, porque no se pueden llevar, por supuesto, objetos que puedan resultar peligrosos, tal y como se indica en la ley del deporte y está claramente establecido cuáles son. Tampoco se pueden pasar bebidas alcohólicas, bengalas, fuegos de artificio ni otros objetos de este tipo. Tampoco se pueden exhibir allí pancartas que inciten a la violencia, al racismo, a la intolerancia, bueno, lo que los aficionados ya han sido previamente informados sobre eso, en este caso también a través del consulado.